¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos con otro problema, mi nombre es Andrés En esta ocasión tenemos un problema En una camioneta Dodge 2007 Motor Cummins 6.7 Turbo Y comenzó a dejarnos una mancha de aceite Comenzó a tirar una gotita de aceite Y comenzamos a checar aquí abajo Se reemplazó el retén del cigüeñal Porque estaba tirando también aceite por ahí Pero limpiamos todo y vimos que persistía la mancha de aceite Y revisando bien nos dimos cuenta ¿Qué es la manguera del retorno del aceite del Turbo? Ahí se ve donde está manchando Vamos a reemplazar esa manguera por otra nueva Lo que he estado leyendo y he estado checando en los foros Es que esa manguera se daña de allá de la punta De la punta donde están esos dos tornillos Son dos tornillos dieces Se quita de ahí y se zafa de acá de abajo de la base Donde arriba del cárter Del bloque del motor Se quita esa manguera y se pone una nueva Y al parecer eso debe de solucionar el problema Vamos a reemplazarla a ver si eso era el problema Ahorita muestro como queda ya reemplazada Miren amigos aquí quité la pieza Disculpen que es de noche pero es a la hora que pude hacer este cambio Aquí quité la pieza y aquí claramente donde la quité La parte de arriba aquí se ve miren Esta pieza está floja y no debe estar así Puede ser que si sea Es casi seguro que este sea el problema Porque por ahí está fugando Por aquí puede estar fugando Todo lo demás se miraba bien Estaba bien puesta de abajo Los empaques se ven buenos Yo removí lo que es la tolva De aquí para tener más espacio Ahí está el turbo Por aquí por un lado Pude meter la mano Y Pude meter la mano Y con las pinzas Pone las pinzas En esta manguera Pone las pinzas así Y solo Jalas hacia afuera Pone las pinzas Y jalas hacia afuera Y sale Se despegan estos dos Rueditas de plástico Estos dos guasitas de plástico Los dos empaquitos esos Se despegan hacia afuera Y saca la manguera Está sencillo de De sacar Solo es sujetar bien de aquí La manguera con las pinzas Y jalarla hacia afuera Y sale Déjenme mostrarles Ahí abajo Como se ve Otra cosa que yo también Veo que puede ser la causa De que esté goteando Le pusieron tantito silicón ahí Como que no traía empaque Y el calor pudo haber Haber derretido tantito el silicón Y por ahí también Pudo haber estado fugando Ahorita vamos a poner La manguera nueva Y ya Veremos a ver si deja de De gotear Miren Ahí se ve Le pusieron un poquito de silicón Ahorita vamos a limpiar Eso alrededor Vamos a limpiar bien ahí Vamos a quitar todo el aceite Y vamos a A poner el nuevo empaque Y la nueva manguera Vamos a retirar todo el aceite Y ahorita mostramos como Como queda Aquí ya quedó puesta La manguerita Aquí ya está Reemplazada la nueva Yo traté de ponerla Primero La base que va acá En el En el block Y luego Tornear los tornillos Y estuve batallando un poco Y luego decidí Hacerlo al revés Poner primero La parte de arriba Los tornillos Y como es flexible Después meter acá abajo Y al parecer ya quedó Ya está todo bien Pues vamos a ver Que Vamos a usarla A ver si no tira más aceite Y pues esto es todo amigos Este problema es muy común En las camionetas Dodge Ram Motor Cummins 6.7 La mía es 2007 Pero para el parecer Lo que es de la Pues para el parecer De la 2007 Para arriba Es todo amigos En este video Pues solo quise mostrarles Ese problema Vamos a checar A ver si ya no Ya no gotea Y pues Si les gustó mi video Denle un like Y cualquier duda Cualquier comentario Pueden comentarlo En la parte de abajo En los comentarios Y si pueden Suscríbanse a mi canal Ya que estoy subiendo Videos de problemas mecánicos Cada que tengo un problema Subo el video De como lo reparo Hasta luego amigos Muchas gracias